¿Qué tal chicos? Saludos y bienvenidos todos de vuelta al canal. Yo soy Andraxus y hoy vamos a hablar con respecto al banner garantizado que vamos a tener este 1 de enero en la campaña de año nuevo. Muchas personas me han estado pidiendo que hable con respecto a estos banners y darles mi opinión con respecto a en qué banner es mejor rolear. Primero que nada les voy a decir que, número uno, si está su waifu o juzbando en uno de esos banners, vayan por él. Siempre es mejor decir eso, si está ahí y aún no lo tienen, vayan por ella o por él, así de simple. Si no lo tienen, traten de rolear en ese banner y con suerte lo sacan o la sacan. Número dos, si necesitan alguna clase en específico, un saber, un caster, un archer, traten de ir por ese también. Dicho eso, vamos a explicar más o menos los servants que están en estos 9 banners, que son 9 banners, están divididos de la siguiente forma, en mujeres y hombres, en waifus y juzbandos. En las waifus tenemos 6 banners divididos en 3 knights número 1, 3 knights número 2, cabrally 1, cabrally 2 y extra 1 y extra 2. Y en juzbandos tenemos 3 knights for cabrally y extra. Entonces vamos a empezar con el primer banner que tiene los 3 knights 1. En este banner están Ibuki Douji, Okita Souji, Ryo Ishiki Saber, Arturia Pendragon Archer, Ishtar, Ereshkigal y Brin Hilden. En este banner, lo mejorcito que pueden sacar mirando a futuro puede ser Ibuki Douji, si es que no lo han sacado en el banner que tuvo hace poco. Eshtar y Ereshkigal, esas son las 3 mejores opciones mirando a futuro para cuando Koyanskaya salga en FGONA. Porque son servants, que son busters, tienen ganancia de NP, pueden subir su NP, etc. Dicho eso, Okita Souji sigue siendo una opción bastante sólida en temas de daño single target quick. Ryo Ishiki es una buena waifu, pero lamentablemente no puede loopear con Kastoria. Es una de las pocas sabers AOE que existen. Y como que al mismo tiempo que sale este banner, sale otro banner en donde viene otro Saber AOE que funciona 10 millones de veces mejor con Kastoria. Así que vamos a esquipiarla completamente a Ryo Ishiki. A Arturia Pendragon Archer es un buen single target arts. Una opción bastante sólida. Brin Hilda es muy buena lancer, pero hay mejores. Vamos a dejarlo en eso. En el siguiente banner tenemos a Nero Claudius Bright, a Beniema, Musashi, Yandyark Archer, Seishonagon, Skazahak y Tamamonomae Lancer. De este banner lo mejorcito que considero que pueden sacar son obviamente Musashi, una de las mejores y no la mejor single target buster, Saber. Nero Bright, que es un excelente support. Mucha gente piensa, no, tiene un Noble Phantasmun que hace año, pero por sus skills funciona mejor como soporte que para hacer daño. Yandyark Archer es ridículo lo bien que funciona con Kastoria, tremendamente buena. Esas tres opciones serían las principales. Luego Skazahak que es increíblemente buena. Matavoces para single target con Skadi, estúpidamente buena. Beniema es bonita y todo, pero definitivamente no quizás la mejor opción. De este banner y Seishonagon y Tamamonomae Lancer quedan muy relegadas con respecto a otros Archers y Lancers que tenemos disponibles. En Four Cavalier 1 tenemos a Leonardo Da Vinci Rider, Kastoria, Ilia, Murasaki Shikyu, Kama, Semiramis, Mystery Heroin X y Musashi Berserker. En este banner, obviamente, lo mejorcito, si es que no lo tienen, es Kastoria. No hay vuelta que darle ahí. Luego de eso, la siguiente mejor opción vendría a ser Musashi Berserker que funciona con Kastoria. Kama y probablemente Da Vinci e Ilia en segundo plano. Da Vinci porque funciona muy bien con Kastoria también. Entonces tenemos dos servas que funcionan bien con Kastoria. Ilia es una buena single target, una de las pocas single casters para hacer daño. Murasaki Shikyu funciona también bien con Kastoria, véanse la relevancia acá con Kastoria. No es la mejor opción, pero funciona decentemente. Y Semiramis y MHX lamentablemente en temas de Assassin quedan relegadas con otros Assassins que tenemos también disponibles. En el banner de Four Cavalier 2 tenemos a Artorial Rider Alter, Reigns, Skadi, Nero Caster, Da Vinci Caster, Cleopatra, Shooting Doji, MHX Alter y Raikou. De este banner lo mejorcito definitivamente es Skadi, Reigns y probablemente MHX Alter. El resto de opciones como que queda un poco relegado también. Ahora, Nero Claudio's Caster es una buena opción también mirando a futuro con Koyanskaya porque tiene 50% de carga de NP, es AoE, es Caster que hace daño. No tiene bastante daño, así que también es una buena opción. Nero Da Vinci Caster queda relegada por Nero Claudius, aunque funciona ok con Kastoria, no sigue siendo la mejor opción. Raikou, por más bonita y buena que sea, igual ha quedado relegada por mucho en comparación con God Yuna y con otra futura Berserker AoE que llega en este 2023. Así que quizás no sea la mejor opción. Artoria Raider Alter... Si no existiera Kintoki sería muy buena, pero existe Kintoki lamentablemente. Y tanto Cleopatra como Shuten Doji. Shuten Doji sirve más como soporte que otra cosa. Tiene un daño decente con su NP y Poison, pero también siento que se usa más como soporte. Y Cleopatra lamentablemente también queda muy relegada por el daño de su NP. No tiene lamentablemente mucho daño y sus skills no son las mejores tampoco. En Extra, número 1, tenemos a Himiko, Space Ishtar, King Protea, Mentrilis, Vivi Summer, las dos Avis, la normal y la de verano, y Yangu y Fei. Este banner es muy interesante. Primero que nada, definitivamente la mejor opción aquí, si ya tienen a Castoria, es Space Ishtar. Definitivamente. Sobre todo por si... Número 1, si no la tienen, es una buena opción sacarla. Si ya la tienen, es mejor ir por un NP-2, un NP-3. Y tiene un banner más adelante en Enero, así que quizás sea bueno sacar más copias de ella. Definitivamente con Castoria de lo mejorcito que pueden tener. Himiko es un excelente Servant que sirve bastante como soporte para Buster y para hacer daños críticos en Buster. Es un Servant bastante, bastante sólido. Yangu y Fei es increíblemente buena con Castoria para Single Target, para Matavoces. De lo mejor que pueden sacar aquí. Así que esas tres opciones son definitivamente por lo que quieren rolear. Las Sakura Faces son bastante sólidas, pero no tan buenas como las tres primeras que me has mencionado. Y las Avis, pues, quedan muy relegadas justamente porque existe Yangu y Fei. Ese es el tema. Estas dos Avis, en verdad, son bien, bien parecidas en lo que hacen. Así que, si ya tienen una, es bien parecida con la otra. Da igual. En Extra 2 tenemos a Artoria Ruler, Jan Alter, Demon King Nobunaga, Okita Alter, Seisho Hin Kiara Normal, Seisho Hin Kiara Moon Cancer, Van Gogh y Hokusai. Hokusai tiene un banner ahora mismo, así que es el bait, pero si ya la tienen, pues no tiene sentido como que rolear en ella. No es que necesite muchas copias porque aún teniendo la NP2, NP3 y teniendo a Castoria, no es la mejor opción para ser usada con ella. Artoria Ruler, perdón. Es un ser bastante sólido por los skills que tiene, pero no destaca mucho. A pesar de que cuando llegue Koyanskaya se puede usar bastante bien, hay mejores opciones definitivamente. Juanita Alter sigue siendo una opción bastante sólida en Single Target, Avenger tiene un montón de daño y cuando llegue Koyanskaya su daño se va a aumentar aún más. Así que es una muy buena opción en este banner. Nobunaga, lamentablemente, es muy bonita y todo, pero el daño de su Noble Phantasm no es lo que esperaríamos de Nobunaga Avenger. Ese es el problema que tiene. Tiene muy poco daño en su Noble Phantasm, así que ojo con eso. Pero tiene un hit bastante sólido. Lo mismo con Okita Alter, se puede usar bien con Koyanskaya, pero tendrían que sacarle su Append Skill. O sea, tendrían que tener por lo menos NP2 en ella, así que ojo con eso. Las Kiaras, de las dos Kiaras la mejor definitivamente es la Moon Cancer, porque funciona muchísimo mejor con Castoria que la normal. Porque la normal o la Alter Ego tiene el problema de que no puede enfrentarse contra todas las clases. Con las clases de Saber, Lancer y Archer, pues tiene muchísimos problemas porque esas clases son resistentes a su daño. Ese es el problema que no tiene la Moon Cancer. La Moon Cancer sí puede funcionar muy bien con Castoria. Pero esta es la Space Star 2. No quiero decir 2.0, sino como 0.9. Space Star sigue siendo mejor porque es mucho más versátil, pero funciona bastante bien. Y Van Gogh... Mucha gente dice que es muy buena, que funciona bastante bien, que es un buen soporte para Foreigners. Yo sigo diciendo que la única función que cumple Van Gogh es boostear Foreigners para una única pelea de los Belsaids y ya está. De ahí nunca más la van a usar. Así que yo creo que Van Gogh sigue estando al final de la lista junto con Nobunaga en este banner. Ahora pasamos a los caballeros. En Three Knights tenemos a Arthur Pendragon Prototype, Astolfo, Seabird, el limitado que no es limitado, Jumori Artis, Super Orión y Rómulos Quirinos. En este banner definitivamente la mejor opción por la que pueden ir son por los Grand Servants. Tanto por Super Orión, si no lo tienen, y por Rómulos Quirinos. Super Orión con una copia basta. No necesitan tener más copias de él. El daño que hace es absurdo, no depende de su Noble Phantasm. Es ridículamente bueno. Moriarty es también un excelente Buster, Single Target Archer, pero existe Super Orión, así que lo opaca al otro. Rómulos Quirinos tremendamente. Tiene un kit buenísimo y Mirando a Futuro también porque es Buster, Lancer. Muy, muy bueno a Oe. Gilgamesh igual es Buster a Oe. Funciona bien con Koyanskaya. Así que como que están a la par junto con Rómulos Quirinos, diría yo. Y estos tres Sabers. Seabird no destaca mucho por el daño en su Noble Phantasm, pero destaca mucho por su daño en críticos. Pero existe Musashi, así que usted queda relegado por eso. Astolfo sigue siendo una buena opción. Está como que el mismo nivel de Okita Soji para usarlo con doble Skadi. Así que si quieren ir por el lado Quick, está bien. Y Arthur Pendragon es una Artoria nerfeada. Y es el problema que tiene uno de sus skills. Que si no fuera simplemente daño gigante, aunque creo que recibe un buff, pero no estoy seguro. Pero si no fuera daño gigante, si fuera cualquier otra cosa, estaría mejorcito. Pero si lo quieren por Jusbando, pues si tienen su trajecito, pues adelante. En Forkavirly tenemos a Iván el Terrible, Iskandar que tiene banner ahora, Merlin, First Hassan, Godyuna, Sakata Kintoki y Hijikata. De este banner, si no tienen Merlin, por Merlin definitivamente. Si ya tienen Merlin, Godyuna es la siguiente mejor opción. De todas maneras, siguiendo por First Hassan. Y el resto es como que me... Kintoki depende mucho de cuántas copias tengas. Porque tiene buen daño, no tiene mucha supervivencia siendo Berserker. Tiene una curación que es un saludo a la bandera. Tiene 50% de carga, lo cual es bueno y tiene para subirse el daño, pero hasta ahí nomás. Necesitan mucho soporte para subir en peleas. Y Hijikata lo mismo. Hijikata, para hacer tener Guts, solamente destaca cuando tiene su vida muy baja. Y en Berserker, eso es un daño de un turno, porque el siguiente turno se va a morir. Entonces, no destaca mucho. Iskandar es un buen Rider, AOE, Buster. Sé que tiene un buff más adelante, pero el problema que tiene es como que usa sus 3 skills, tiras un NP y se acabó. No puedes hacer nada más hasta que recuperes sus skills. Y ese es el tema. Y van en Terrible, yo siempre lo he considerado un Rider bastante inferior a comparación de sus otras contrapartes. Así que yo lo pondré al final de la lista en este banner. Y finalmente en Extra, tenemos a Amaku Sashiro, Shin Huan Di, Sherlock Holmes, Edmond Dantes, Ashita Douman y Voyager. De esta lista, la verdad, todos sirven, todos son muy buenos, todos tienen un lugar en distintas composiciones. Voyager para Doble Skadi, Farmeo, muy bueno. Lo mismo con Douman, Doble Skadi, Farmeo. Lo mismo con Dantes, Doble Skadi, Farmeo. Sherlock, para peleas en donde tienes que enfrentarte a enemigos que tienen defensas muy altas o invulnerabilidad, etc. Te sirven muy bien para eso. Shin Huan Di es el loco solo porque tiene muy buen sustain, tiene inmortalidad, 50% de NP, un daño crítico absurdo. O sea, para hacer peleas solo es muy muy bueno. Y Amaku Sashiro, su NP es muy peculiar porque quita buffos cuando lo usa antes de aplicar daño. Tiene un kit bastante sólido, pero siento que sería la última opción de esta lista. Y ya, esos son todos los banners que vamos a tener en el banner garantizado para el 2023, o bien esto es 2023, no 2021, porque estoy viendo la página del evento en JP. Así que déjenme saber en qué banner planean rolear. Yo personalmente voy a ir por este red extra 1, voy a tratar de ir por una copia más de Space Ishtar, una copia más de Jango y Fei, o si me sale Abby por colección, la de Summer porque no la tengo. Esos serían mis goals, mis metas en este banner. Si me sale otra Jimiko, ok. Si me sale cualquiera de las, una copia extra de las Sakura Faces, también lo que menos espero, y por supuesto que es lo que va a pasar porque siempre me pasa, es que me salga una copia más de Abby normal. Pero yo voy a tratar de ir por una copia más de Space Ishtar o una copia más de Jango y Fei. Así que déjenme saber chicos, en qué banner planean rolear ustedes este 1 de enero, o si van a rolear, espero que sí. Y nada, déjenme saber si esta información les sirvió, si les pareció interesante, si les ayudó a decidirse. Con cualquier cosita déjenme en la sección de comentarios y por supuesto si les gustó el video no se olviden de dejar un like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y darle a la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video de Fake Grand Order. Y no se olviden de visitarme en mi live stream twitch.tv slash andraxus, el link está en la descripción. Gracias por haber servido hasta el final, cuídense mucho, los quiero un montón, un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Nos vemos.